Noticias en Mirador Argentino Informa Mirador Argentino Villa Luz Uriaga, Partido de la Matanza En el club Malvinas Argentinas se produjo una batalla campal entre padres de la categoría del año 2016 de Baby Football en un partido por las semifinales que se disputaba entre Julio Argentino Roca de la Tablada y el Bernardino Rivadavia de Aedo donde uno de los mayores agrede físicamente a un jugador menor de edad, propinándole un golpe en el rostro Algunos padres desataron su furia con los padres del otro equipo, tomándose a golpes de puño y agarrones Esto sucedió el martes y trascendió en las últimas horas